Hace algunos días fue difundido un video que involucra al concejal Felipe Arenas en una discusión en el local Siddhartha de su propiedad, en el cual se ve cómo amenaza a los inspectores municipales que llegan hasta el lugar a fiscalizar. En una reacción desmedida, el concejal por la comuna de Iquique enfrenta a los inspectores, aludiendo que serán removidos de sus cargos. Utilizando un vocabulario poco adecuado para relacionarse con los fiscalizadores, el concejal no fue capaz de controlarse frente a esta situación. Es así como los inspectores tomaron cartas en el asunto y hoy están siendo defendidos por el grupo de abogados del diputado Hugo Gutiérrez. Como se observa en el video que ha sido difundido en YouTube, él agrede y amenaza e intimida a funcionarios municipales en ejercicio de sus funciones, diciéndoles que los va a echar del municipio, que va a hablar con el alcalde, amenazándolos con grosería y trato soez. La autoridad comunal en pleno consejo tuvo la posibilidad de realizar una petición formal a sus pares, en donde renunció a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Comuna. Por eso formalmente quiero presentar mi renuncia a la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero principalmente por el hecho de que yo no me voy a prestar para el show que hoy día tiene el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, Peter Toleo. Finalmente, el concejal solicitó formalmente documentos relacionados a los funcionarios municipales y también del encargado de Seguridad Ciudadana Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!